Tiene una bolsa, tiene una bolsa Tiene una bolsa, dice Llegaba un poquito y me iba a poner Ayer, de las 10 No va a costar Mismo ya no hubo visto más Yo creo que he estado Estuve mareado Era un bus que tenía, ¿verdad? Sí Nunca he vomitado, pero sí La pasé mal Era de...